Sabes que hace mucho tiempo que entre tú y yo el amor se va muriendo Sabes que las ilusiones que vivimos juntos ya se están perdiendo Sabes que las emociones hacen falta para mantenernos vivos Desconoces la verdad de cuanto yo he sufrido Porque tú no sabes entregarte cuando estás conmigo Porque tú no sabes dar amor en ti todo es fingido Si yo a ti te di mis sentimientos ya no es bello todo lo que siento Ahora trata de dejar en mí tan solo un buen recuerdo Porque tú no sabes que querer es leña abrazadora Porque tú no sabes que el amor es fuerza arrolladora Si mi almohada ya no te reclama Si mi cama ahora está ocupada Vete que esta vez me siento bien estimulada Porque tú no sabes ni llegarme a donde yo me asiento Porque tú no sabes abordar tu cuerpo con mi cuerpo Si de ti no estuve acostumbrada y ahora creo estuve enamorada Ahora afirmo que de mí nunca supiste nada Sabes que las emociones hacen falta para mantenernos vivos Desconoces la verdad de cuanto yo he sufrido Porque tú no sabes ni llegarme a donde yo me asiento Porque tú no sabes amoldar tu cuerpo con mi cuerpo Si mi almohada ya no te reclama Si mi cama ahora está ocupada Vete que esta vez me siento bien estimulada Porque tú no sabes disfrutar lo que hay detrás del sexo Porque tú no sabes amoldar tu cuerpo con mi cuerpo Si de ti no estuve acostumbrada Y ahora creo estuve enamorada Ahora afirmo que de mí nunca supiste nada Nunca supiste nada Mi cama está ocupada Si de ti no estuve acostumbrada Y ahora creo estuve enamorada Ahora afirmo que de mí nunca supiste nada